Ay, los nuestros sí se acaban, pero han dormido siempre en décadas Ay, esos rayitos de mentira, que las veía, pero pillada Ay, bandida, me revolcabas con otro ahí en mi cara Ay, bandida, yo bien tratado un tipo como si nada Ay, si yo fui para ti un momento de pasión, solo se fue nada más Si querías escudar, te hubieras dicho, la yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir mi corazón Que no supo perdonar, lo que es amor, te quiero perdonar Esa embarrada acaba todo Ay, ay, yo soy fechorolles, yo me llamo el sete Papá, dos mil y sucientes, que pillada, se me cante pillada Ay, bandida, te revolcabas con otro ahí en mi cara Oye Muy bandida, yo bien tratado y tú como si nada Yo fui para ti un momento de pasión Solo se fue nada más Si querías escudar, te hubieras dicho, la yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir mi corazón Que no supo escuchar, lo que es amor, no te voy a perdonar Esa embarrada acaba todo Ay, muy bandida, te revolcabas con otro ahí en mi cara Ay, whoo, yo, 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 yo Gracias por ver el video.